Con gusto. Esto es el resto. Cruzar el viento a toda prisa, sin pensar en lo que se ha ido, pero deja de buscar dónde parar. Seremos parte de resacas de las tardes que se acaban, donde lo inusual no nos deja caminar. Para ver la realidad, disimular la farsa, de una mala vida. Es que no hay una verdad tan cierta. ¿Crees que no estoy tan mal o bueno? No, es que somos más de lo que pensás, como algo que se esconde y ahí estás. Rezoce tu irrealidad. Cruzar el mundo entre tus ojos. Sé muy bien, no podrás verme. Y cuando importa ya, perdón, gracia, guardo el cambio de respuestas que no están. Solo es cuestión de andar. Y al final, tomar carrera y de repente ver la gran ciudad, disimular la farsa de una mala vida. Es que no hay una verdad tan cierta. Es que no estoy tan mal o bueno. Es que somos más de lo que pensás, como algo que se esconde y ahí estás. Rezo de tu irrealidad, luces de la gran ciudad. ¡Uh! 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 Muchas gracias.